Es un placer poderles presentar al nuevo campeón en el fútbol argentino, Albeiro Usuriaga. Usuriaga gol. 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 El Palomo. El Palomo. Esto es el Palomo. El Palomo. Gol. 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 Si. ינrp. Gol. hasta que entró en el grupo, y ahora es el que hace bromas también, se toma todos los mates que pueda haber. ¿Por qué los colombianos tienen cadenitas, collares, todo de oro? Porque no lo dice. Pues prácticamente yo, el único sueño que yo tenía era ser profesional, pero nunca pensé que iba a llegar hasta donde he llegado. Mi mamá siempre me ha hablado muy bien de él, y hay muchas personas que también. Mi mamá no hablaba mucho, fue muy reconocido, y si no soy un gran de aquí, me gustaría repetirlo. Gracias. 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 Gracias.